El estudio de animación es como el sueño, ¿no? Cuando tienes el guión y imaginas la película, ya imaginas a los personajes moviéndose y brillando y reflejando la luz, pues dices, ¿cuáles son las mejores manos en las que me podría poner? Como las cachas. Y cuando ya Javier vino y nos enseñó un poco el proyecto y las animáticas, el story, vi que la película era alucinante. Este es un chiste muy gracioso, pero... Pero no, no, te has tenido tanta gracia. ¡Ja, ja, ja, ja! Deje de hacer el perrito faldero, mortadelo, y prepárese que el súper nos está llamando. Pensé que le interesaría la noticia, jefe. ¿Se acuerda de troncha mulas? ¿Troncha mulas? Esa bestia parda de 350 kilos de músculo y 20 gramos de tiro. Ha sido, creo, bonito el proceso ese dentro del estudio, en su relación concretamente conmigo, con un director que no viene de la animación, en donde creo que hemos iniciado el proceso con los lógicos recelos de ¿nos entenderá este tipo? ¿Nos entenderá? ¿Nos hará trabajar en balde 800.000 veces? ¿Habrá que repetir las cosas? Yo creo que la unión del talento de Javi Fesser con los talentos de Ilion, es decir, una combinación de capacidad narrativa, de humor explosivo, con conocimiento tecnológico. Estamos hablando de un equipo que funciona como un reloj y que todos se conocen. Y que es un perfil muy curioso, porque es el perfil de artistas con un altísimo conocimiento técnico, pero muy artistas. ¿Pues usted primero que para eso es el jefe? ¡Por eso mismo! ¡Usted tiene que llegar el primero para inspeccionar el terreno! ¡Haga algo, mortadelo! ¡Hasta retratus e venus ratus! Creo que en este plazo seguramente nos molaría hacerles entrar en cuadro, quizás. En lugar de que no hay nadie. Desde el primer término me parece interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Mira, esto que has hecho y hacemos un travelling muy despacito a la derecha. Sí, sí, sí. No tirarlo, ¿no? Porque no... ¡Ay, ay! No más para que sea despacito. Con el acento de blandus... Pues estamos en la fase de layout, de previsualización. Y en esta fase lo que hacemos es el primer traslado a 3D del storyboard. En el storyboard ya está definida la puesta en escena, están definidas las cámaras, los encuadres, pero ahora hay que solucionar la puesta en escena real con objetos reales que tienen su dimensión, con los decorados en su escala exacta y es ahí donde te encuentras los problemas que te encuentras en un rodaje. Porque un personaje se enfila al otro, porque una pared no te deja desplazar la cámara hasta donde te gustaría colocarla. Y es realmente una fase deliciosa porque es un juguete para cualquier realizador. Es donde fabricas realmente la película, la parte narrativa de la película, donde la estás montando a la vez. Y es un momento estupendo para jugar con distintas posibilidades, para jugar con distintos ángulos, con ver la misma acción con lentes diferentes, con la cámara quieta, con la cámara moviéndose. Ya sé, es el 35, tío. ¿Qué hace un 35 ahí? Pero, tío, de verdad. No me he caído lleno. Anda, pon un 24 ahora mismo, tío. Me pon un 35, tío. O sea, a los Tony Scott. 35. La película está toda contada con angulares porque, por otro lado, también eso nos permite hacer un mundo paralelo y un background mucho más rico donde están esos detalles, ese segundo término, que también tan magistralmente maneja Ibáñez. Y también porque es más un mundo de planos generales que detalles, ¿no? No encuentras en el TVO de Mortadelo y Filemón un primer plano de una pistola, ni un primer plano de una caja de cerillas, ni un primer plano de los ojos de ningún personaje. Es más una composición en donde, básicamente, Mortadelo y Filemón, aunque son dos, pero en La Pica se trata como un personaje. No existe el uno sin el otro y siempre estamos buscando que aparezcan juntos o si realmente en la acción recae sobre uno. Siempre está la presencia con un escorzo o con cualquier otra modalidad del otro porque es como una pareja indisoluble. Lo que Ibáñez ha unido, no lo voy a separar yo. Mortadelo es Javi Feser de arriba abajo. Nosotros lo que sí sabemos es hacer animación 3D y lo que sabemos es mejorar visualmente algunas de las ideas, marcar el camino de lo que es posible y de lo que no es posible. Parte de mi trabajo en la producción fue un poco eso, coger todo ese arte que había hecho Monigote con Javier y trasladarlo al formato animación 3D y que viajara por todos los departamentos y que mantuviera esa coherencia. A mí me toca coordinar todo eso y vigilar la película en su globalidad. Y lo hago desde el punto de vista totalmente cinematográfico. Hablamos de historias, de emociones, de sonrisas, de miradas, de movimientos de cámara y no hablamos de X y Z ni de parámetros. Es decir, yo manejo el ordenador, manejo un ratón, manejo luces y colores y superficies y cosas que responden a la física de las matemáticas, pero estoy contando una historia. Estoy haciendo reír, estoy emocionando, estoy creando un ambiente triste para luego darle la vuelta. Estoy, bueno, estoy haciendo una película. Y luego he visto durante casi año y medio a animadores dándole vida a un personaje, es decir, interpretando. Y además es una forma de interpretar en donde hay una capacidad de observación infinita. Porque, claro, tú como actor puedes decir, bueno, yo me voy a levantar de la cama, estoy mareado porque me acaba de pasar un tanque por encima, estoy un poquito mareado. Entonces, un actor ya sabe que se levanta grogui y más o menos tiene su trabajo para levantarse de esa manera. Pero un animador encima tiene que saber cosas que tú ya das por hecho, que es como coloco la mano para incorporarme, como coloco el pie, como coloco la rodilla, como, es decir, todo tiene que moverse y todo parte quieto, todo empieza quieto. Así que si tú no mueves una oreja, la oreja no se va a mover. Y eso tiene un trabajo de interpretación en donde los animadores, una de las cosas que hacen, que es un proceso muy gracioso, es grabarse a sí mismos, ¿no? Y sacar esa parte de payaso fundamental que tienes que tener para probar, para investigar. Y más en la película de este tipo en donde nadie puede levantarse de una silla sin más. No se puede en esta película concebir que un tipo se meta en un coche sin tropezarse o sin darse un pequeño golpe, por lo menos en la frente, al entrar. Y luego, los cómics, hay tanta información en los cómics, que a nivel de poses de las manos, Ibañez siempre hace unas manos muy peculiares cuando hay impactos que intentamos trasladarlos. Yo creo que eso ha sido lo que más hemos utilizado. ¿Qué tiene el material controlado? Este departamento de animación, cada uno de estos animadores y animadoras están trabajando con un plano. Oye, os admiro. Pensad, admiradme un poco a mí, que todo lo que hacía el botón lo tengo que hacerlo yo solo. ¿Cómo te gustaría dibujar? Va a pasar. Gracias. Cuidado, señor. Cuidado, señor. Esto es una enseñanza porque tiene tres dimensiones. ¿Se le da una necesidad? Una terminación. ¡Ah, cuándo ya! Las localizaciones, los personajes, los objetos, los props… Todo se recrea en tres dimensiones, de modo que podemos luego colocar la cámara en cualquier sitio para poder ver ese objeto. El departamento de efectos especiales es uno más de todos los que existen en un estudio de producción de animación. Mi rol va un poco más allá. Es cierto que se llama supervisor de efectos visuales. Va un poco más un acompañante del director para intentar entender sus intenciones creativas y buscar las técnicas digitales que permitan plasmar eso en un fotograma. Ya sea la iluminación trabajando con el director de fotografía, ya sean los efectos especiales trabajando con el equipo de efectos especiales, ya sea el comportamiento de las superficies a la luz, ya sea cómo construimos de una forma sencilla una ciudad en la que estamos volando y tenemos que representarla de una forma eficiente. Cuando ruedas una película lo que tienes que hacer es eliminar y sustituir elementos y cuando haces una animación tienes que crearlo todo y eso incluye el mundo. Los efectos especiales entendidos como meramente efectos especiales son el fuego, el humo, darle un poco la vida al mundo. Si hay unas hojas que se mueven, que esas hojas se muevan. Todo lo que se mueve en el mundo pero que no es un personaje. Ha conseguido Fesser porque es muy de Fesser la película también, o sea, las paletas de colores, el tono, todo, la fotografía, ha quedado, pero tiene una personalidad. O sea, hemos conseguido mezclar esos dos mundos, ya ni siquiera es que reconozcas que es Ibáñez sino que es Mortaello y Filemón. O sea, lo bueno creo que ha quedado esta película es que tiene una entidad propia, cuando ves el fotograma dices este fotograma es de Mortaello y Filemón. Gran parte de mi trabajo es decidir cómo se va a pintar el plano de modo que el espectador en toda esa localización llena de sí, de cosas, de objetos, el espectador mire donde nosotros queremos que mire. El trabajo de dirección de fotografía no solo tiene ese componente artístico y de sensibilidad y de composición y pictórico que tiene la fotografía sino que tiene además un componente tecnológico espectacular para llegar a crear escenarios y ambientes. Los reflejos, las texturas, todo respira un punto de realismo que también podemos encontrar en las películas de Javier. Yo creo que la película está muy balanceada entre lo que es el cómic y el estilo de Javier. Hemos conseguido ya dar una película que en luz y en color tiene un carácter propio. Y no se parece demasiado a nada de lo que hay. ¿Lo ve como yo? Necesitamos velocidad más. ¿A qué se refiere? Necesitamos más velocidad. Cuatro. 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 Mejora. Mejora que lo rom española de Shalosh. ¿ Там voy a tirar mi tipo de un desinfl Gracias.